Bueno, vamos a montar una pequeña red con un dispositivo inalámbrico Tenemos dispositivo inalámbrico, tenemos el Linksys WRT300N Lo vamos a colocar y vamos a colocar un ordenador Un ordenador normal y corriente Y los vamos a conectar con un cable directo De aquí, del enchufe de Ethernet del ordenador A uno de los del router Wi-Fi Lo primero que tenemos que ver son las IP de los dispositivos Si están correctamente puestas Por ejemplo, si nos metemos aquí, en el router Wi-Fi Podemos ver Todas las propiedades del mismo Y una de ellas es la IP Que es la 192.168.01 De modo que si queremos conectarnos de alguna manera con este ordenador a la red de este Tenemos aquí LAN Cuando nos ponemos encima podemos ver la IP Tendremos que irnos a configuración En la interfaz de Internet Poner una dirección estática que esté dentro de la misma red Es decir, que empiece con 192.168.0 Y si la de esta es 1, pues te la vamos a poner 2 ¿Vale? Y la máscara de su red va a hacer esto Vamos a comprobar que están conectados ¿Vale? Para comprobar que está conectado Hacemos clic en el ordenador Nos vamos A la terminal Y escribimos PIN Hacemos PIN Sobre la dirección IP Del Del router Efectivamente estamos correctamente conectados ¿Vale? Si estamos correctamente conectados Podremos acceder a Internet Cuando esto esté conectado a Internet Que ahora no está Pero no importa Nuestro objetivo es configurar este dispositivo ¿Vale? Para configurar este dispositivo Podemos hacerlo desde este ordenador ¿Vale? ¿Cómo? Pues nos metemos en el navegador Y escribimos la IP Del router Que es esta Y accedemos a la pantalla De configuración del router No sin antes Tener que introducir un nombre de usuario Y una contraseña Que en este caso son ADMIN ADMIN Ojo cuidado Si tenéis un router en vuestra casa Cualquier aparato Que está en Internet Lo primero que hay que hacer Es esto Y cambiar la contraseña ¿Vale? Porque si no Cualquiera Puede entrar en vuestro router Y cambiar la configuración ¿Vale? Puede cambiar la contraseña Puede cambiar un montón de cosas Entonces hay que cambiar La contraseña de De usuario ¿Vale? Para entrar en la ventana O en la página de configuración Que es esta ¿Vale? Lo que vamos a cambiar Es una cosita muy simple En wireless Vamos a ver El tipo de red Que mezcla O sea que puede conectarse A cualquier tipo de red Wireless G, B o N ¿Vale? Y el SSID Que es el nombrecito Que sale cuando yo me meto aquí ¿Vale? La mía se llama Vodafone B598 Pues aquí le podemos poner El nombre que queramos Por ejemplo Le podemos poner Y es cursar Y el que pudiera acceder Accedería desde ahí Y luego tenemos En Wifi Hay varios canales Y tenemos canales estándar Podemos elegir Que canal queremos Por defecto La banda de radio Va a ser automática Se puede conectar Por estándar O por ancha Vamos a dejarla Vamos a dejarla Que se conecte A cualquiera Y el canal Por defecto Podemos poner cualquiera ¿Qué pasa? Que si en un sitio Todos usamos el mismo canal Pues va a haber interferencia Entonces Esto se elige aleatoriamente Y puede elegir cualquier número Y luego ver Si alguien por ahí Está usando el mismo canal Y si hay alguien Usando el mismo canal En tu bloque Y causa interferencia Pues lo cambias Y ya está ¿Vale? Y luego si queremos La SSID Como si queremos Pues le damos a guardar Configuración Y ya tenemos configurado El nombre de la red Wifi Y Y las propiedades ¿Vale? Pues esto Una pequeña configuración Para entrar en el router Ok Se guarda Y ya está ¿Qué está en inglés? Que la vamos a hacer Lástima Fijaros bien Que yo puedo entrar También por aquí ¿Eh? Por lo menos en este ¿Vale? Entraría por aquí Y me saldría esto Automáticamente Pero yo Quiero decir Yo no tengo este programa No puedo acceder al router A no ser que tenga Un ordenador cerca ¿Vale? Y aquí vemos La configuración Del mismo Y aquí tenemos La IP Bueno Pues ya hemos aprendido A configurar Alguna cosita Del router Wile Desde un ordenador No Y aquí vemos Gracias.